Hola que tal amigas y amigos bienvenidos al canal de Gatotoro yo soy Gatotoro y te doy la bienvenida con un nuevo capítulo de The Walking Dead Michon seguimos con esto y saben perfectamente que capturamos a Randall y lo matamos así es que por el momento ahorita estamos dos semanas antes de lo sucedido vamos a ver qué pasa van en el barco ahí están los compañeros dos o tres de los cuales están en el barco esperándonos de verdad dirás por mí este tipo nunca deja su taza vamos a tomar un poco no hay que ser descortés uy está demasiado fuerte esto no se puede llamar café con más de mitad de whisky suena como mi ex esposa ella era más de un rumgo hey city did you hear the one about the kittens who took over the boat what oh no burdo no it was a mutiny brodo just stop it now okay i'm warning you i despised a lot of them when i first got on board but they grow on you like mold they are no 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 sorry that shit is now how long does it take what to warm to them i'd say it takes one year three weeks and six days before i joined up with pete my brother and i were cooped up in an old canning factory food for ages lot of fat and happy people o sea que no es el único problema en el que se ha metido pete o sea que no es el único problema en el que se ha metido pete hiciste lo correcto claro que sí ayudó the right thing can kiss my ass few weeks later i came across pete ways up the coast he saw that look on my face and he offered me a job didn't ask me questions didn't turn me away just welcome me in pizza good god damn me in a rotten world i don't always get pete but i'm glad people like him still exist i'll drink to that well i think berto's little routine is winding down so we can finally play cards ahora si a jugar cartas amigo be nice to have you there besides none of us can remember the rules so it'd be the most ee... ...unique game of goldfish you ever played yeah do me in sounds like a challenge you might regret it when i win that machete of yours Y al parecer creo que ya estamos regresando a la actualidad, al presente Y ahí está nuestro amigo Randall, ¿cómo quedó? La verdad se lo merecía, pónganlo en los comentarios si se lo merecía o no se lo merecía Si fue una buena decisión la que tomé o no, fue una buena decisión la que tomé Ahí está muerto Obtuvo lo que se merecía, es lo que yo opino, es lo que... Y aparte pues sí, habló de nuestras hijas, se metió con nuestro pasado y pues no se lo iba a perdonar, ¿verdad? Y la otra cuestión es que también Samantha me dio la opción de que lo hacía yo o lo hacía ella Y la verdad pues no quiero que se siga manchando sus manos Después de todo lo que ha pasado, pero ahí vemos como se pone un poco enojada Mi papá no está en la mierda todavía, ¿y tú quieres que me calme? No, no lo he dicho, él ha arruinado todo Está un poco confusa, molesta consigo misma Y ahí están de nuevo estos tipos, se me hace que van a mandar refuerzos, eso tenlo por seguro Vamos a ponerle, ¿qué quieres? Así de fuerte, ¿qué quieres? No me molestes No puede ser, tiene de nuestros amigos No puede ser Y era más que obvio, por eso empezó el capítulo así o con los amigos del barco Porque nos estaban preparando para este problema que es ¿Qué los tiene capturados? ¿Y ahora cómo vamos a cambiar a Randall por ellos si ya lo matamos? No tengo idea Estaría bien Pensar en un plan Esto también funciona al revés Claro que si vamos a decirles porque decían que teníamos el mango del sarte Pues también funciona al revés Vamos a regresarles Lo más seguro es que van a querer un cambio Tenemos a un zombie Hay que ver la forma de cómo Hacer lo que luzca bien ¡Dios! Episodio 3 Lo que nos merecemos Ok, pues ahí tenemos al zombie Randall Y yo creo que Una capucha no estaría mal, ¿eh? Para que no se vea tan Tan feo Una lavadita de cara Y queda presentable para su hermana Norma Ahí está Bueno, faltó la lavada de cara Pero bueno, ya con eso nos convence un poco más De que ahí hay un ser viviente Y no un zombie Claro que sí, la bolsa nos va a ayudar un poco O bastante, yo diría No creo que sea tanto problema eso de la cara Simplemente si nos pide verlo O verle la cara Pues no le vamos a dejar Yo creo que le vamos a decir Deja primero a nuestros amigos O queremos ver a nuestros amigos primero Y podemos hacerla larga Puede que funcione Y la verdad pues sí Porque si llegaran a quedar vivos Ellos van a regresar a la casa Van a estar En una pelea constante Por querer dominar este lado O simplemente por vernos muertos Entonces pues No creo que sea lo correcto Ahí vamos a poner Sam vuelve, por favor Ya se enojó bastante esta niña rebelde Va a enterrar a su padre Yo también lo haría Yo también haría eso En caso de estar en esa situación Toda persona necesita Una sepultura digna ¿Qué estás haciendo amiga? Uy, se va a lastimar más ese brazo Tranquila No andes de groserita Yo creo que la vamos a tener que ayudar A cavar Porque ¿Cómo va a poder cavar Con un brazo Con un brazo Enfermo O un brazo Lastimado Entiendo Entiendo lo que quieres hacer amiga Yo creo que si todos nos ponemos a trabajar Podríamos acabar tan rápido Uy, no puede ser Otra vez Mi chon Va a empezar Con sus delirios Con sus culpabilidades Y es que también se siente Igual Porque a ella le hubiera gustado Tener Mínimo una tumba A donde llorar Pero dejar Puede ser tu única opción No es más seguro Aquí no más Lo sé Pero No puedo Solo despedir Podemos luchar Podemos defender Esta casa No importa Lo que se hace Gracias Te doy mi vida Desculpe Me llevó tanto tiempo Para decirlo Vamos a ayudar a Sam Claro que sí No se merece Que su padre Se quede ahí Sin una sepultura Como habíamos dicho Y pues vamos a ayudarla Tenemos que Acabar esto rápido Porque entre más rápido Acabemos Más rápido Vamos a estar preparados Para Lo que se avecina Esa pelea Contra Norma Y sus Pues no puedo decir Sus soldados Ni Ni su equipo Porque Se comprende Que también Ellos están Como que obligados A hacer las cosas Que Que quería Randall y Norma Por Por el simple hecho De Sobrevivir Y vamos a ver Que está haciendo Este niño Quien es No sé si sea el niño O sea Ah no es James Vamos a ver Que nos dice James Tranquilo hijo No te asustes Uy no Tiene una pistola Tranquilo Tranquilo Ten cuidado Si vamos a decirle Que es peligroso Que No es cualquier cosa Tiene que tener cuidado Pero también Yo creo que Es recomendable Enseñarlo En esta situación En la que nos encontramos De sobrevivir Así lo vimos Con Varios personajes De The Walking Dead Tanto De los videojuegos Como de la serie Y pues yo creo que Y pues yo creo que a los niños Es conveniente Enseñarles El uso En esa situación Claro Claro Adelante En la vida real La verdad que no Porque Pues no es necesario La verdad Dejemos que las autoridades Se encarguen de todo No No podemos operar Esto Esto No No es para Para jóvenes Mantén la calma Todos tenemos En algún momento Miedo Amigo Tranquilo Seamos grandes O pequeños Siempre vamos a tener Algún miedo Killed My dad He's got I mean The things he said The way he was laughing About dad Randall is dead He's got I killed him Heard you guys talking There's more people coming To the house Así es Tienes que prepararte Tienes que ser fuerte If she They can't hurt you La protegeremos Amigo No te preocupes No sé qué hacer Si darle la pistola O no Yo creo que Necesitas un arma Puede ser que Más adelante El niño Tenga peligro Y pues Al igual Si no le dimos La arma Muera Y pues O no sé Posiblemente Vaya a hacer Una tontería Pues ya ni modo Prefiero que Que la tenga Y no ser culpable De no haberse la dado Estamos oyendo La conversación Están listos Hay que tener cuidado Están llegando Vamos a explorar Lo que es la parte De arriba A ver qué encontramos Tenemos Yo creo que Vamos a tener que Ir a hablar Con todos los personajes De la casa Explorar un poco Para Pues Alentarlos Y que Esto salga bien Vamos a ver Qué hay aquí Y tenemos Qué es esto Un mapa Mapamundi Tenían como que Sus planes De viaje Aquí Qué tenemos Vamos a ver Los pasaportes Y el pasaporte De su Mamá De Sam Aquí hay Libros Tengo que ver La torre Eiffel No creo que Ella cuidó mucho Pero Nos encontramos Un pequeño Shoppe En el camino Y comimos 50 macarones A cada Blame la Pregnancia Sam Blame Nuestra Parte de arriba Acá No sé Si hay Alguien Si Tenemos A Pete Se ve Bastante Cansado Vamos a Hablar Con él También Sería Sería Bueno Darle Una Pistola Yo creo No fuiste Estúpido La verdad Todo Mundo Tenemos Eso Activado Pero Si La verdad Pusimos En riesgo A la Triculación Nos Metimos En Un Problemón Amigo Hablas Como yo Y la verdad Tú no eres Así También Era una Respuesta Correcta Tú no Eres Así Pero Hablas Igual Que Michon Michon Como que Le viene Valiendo Un poquito Comino Por no Decir una Palabra Más fuerte Pero Pero Vamos a Vamos a Luchar Amigo No te Preocupes En En esta En esta Hay que Luchar Hay que luchar Siempre Así Tengas una Vida Simple y Sencilla Siempre Tienes que Luchar Y aferrarte A tus Cosas A tus Ideales Eso es lo que va a ser Interesante Tu vida Amigo O Amiga Ya le dimos La arma Muy bien Vamos a Ver que Hay aquí Tenemos Más Cositas Mirar Tenemos Dibujitos De James Y Alex Una Tornamesa Antigua Creo Que Eso es Todo No Hay Más Cosas Vamos a Poner Un Poco De Música Y Que Funcione Esto Que Amenice Un Poco El Lugar Hay 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 Se Ven Los Pequeños San Está Acabando Es Randall Las va a pagar Completo Van a ver Bueno 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 Esa Esa Norma Va a pagar Lo mismo Que le Pasó A Randall Ahí Están Otra vez Las Niñas Seguimos Con Esto No Podemos Superarlo Yo creo Que En Cualquier Momento Del videojuego Lo tenemos Que Superar No Creo Que Que Acabe Y Siga Michon Con Esto Esta Podría Ser Una Buena Arma Tenemos Un Cuadro Aquí Y Que Este Cuadro No Combina Con Con Esta Casa Son Sus Hijas Otra Vez Y Este Si Es El Verdadero Es Una Foto Con La Familia Eran Bastante Felices Y Ahora Si Yo creo Que Es Momento De Subir Vamos A Ver Que Hay Acá Arriba Tenemos Que Ver Si Los Niños Están Acá Arriba Y Ponerlos A Resguardo Hoy No Puede Ser Otra Vez Volvemos A Lo Mismo Ahí Está Viendo En El Pasillo A Sus Hijas Creo Que Aquí Nos Habíamos Quedado Exactamente Cuando Sale Al Pasillo Y Está Hablando Por Teléfono No Podemos Alcanzarlas No Puede Ser No Puedo Alcanzarlas Vamos A Abrir La Puerta Y Ahí Está Un Pequeño Creo Que Es Alex El Armario Lo Ha Convertido Como En Una Guarida Eso Está Genial Todos De Pequeño Yo Creo Que Hicimos Una Guarida En Nuestra Casa Estás Bien Amigo ¿Qué ¿Qué Es Les Decía Todos Teníamos Bueno Yo Creo Que Todos Hemos Tenido Una Guarida De Pequeños Parece Parece Muy Resistente Muchos Las Hacían Con Sábanas Yo Bueno Yo Ponía Sábanas Y Algunas Sillas Y ahí Tenía mi Guarida Y metía Juguetes Y metía Cosas No Se Déjame En los Comentarios Como Tú Hacías Tu Guarida De Pequeño Estaría Genial Oír Las Diferentes Ideas Que Teníamos Para Hacer Guaridas Algunos Otros Dirán Tenía Una Casa De Árbol Pero Eso Ya Eran Palabras Mayores Todo El Mundo Siente Miedo Pero Mi Pado No Siente De Lle No Puede Venir Ahora Yo creo Que es Demasiado Pequeño Para Decirle Las Cosas Que Al Final Lo Tendrá Que Entender A Veces Yo creo Que Mentir Es Más Complicado Que Decir La Verdad Ojalá Pudiera Volver A Ser Como Antes No Pienses Esas Cosas Hijo La Verdad Ya Tienes Que Olvidarlas Te Hacen Más Daño Estarlas Recordando Día Con Día Y Mira Michon La Verdad Un Claro Ejemplo Te Protegeré Y Claro Que Si Aquí Vamos A Proteger Las Vidas Más Posibles En Esta Batalla Con Norma Tan Tranquilo Hijo Estamos Bien Gracias por dejarme ver tu fortaleza Vamos a ver en esta habitación Sí, como les decía, aquí está la chica Vamos a ver, no recuerdo su nombre, vamos a ver Ahí está su nombre Vamos a ver qué nos dice Oh, hey, no escuché que te vayas ¿Estabas capaz de hablar un poco de sensación con ella? ¿O todavía piensas que descargar una casa Es una buena utilidad de tiempo de Sam? Nunca he visto a ella así Ella... No voy a detenerla No es por eso que quieres irte Pues en parte sí Yo creo que no es lo correcto que se ponga en esta situación De quererse ir Necesitamos ayuda Necesitamos que... Ayude a estas personas como la ayudaron a ella No puedes abandonar a James y a Ale Han perdido lo suficiente Claro que sí puedes hacer eso y más, amiga Aquí Ahí tienes Todo Un arsenal para que mates zombies O te quedes a ayudarnos Ok, nos dice que tenemos que ir a hablar con Sam Pero creo que hay una habitación más acá Así es que vamos a explorarla Hay varias habitaciones Tenemos otra aquí Vamos a ver qué hay ahí Y está esta que está acá Tenemos cuadros No podemos seleccionar los cuadros Aquí qué hay Aquí hay información que vamos a... Tenemos aquí Una carta Una nota Vamos a ver qué dice la nota John John Uy, no puede ser Es la nota de despedida de su esposa Pues vamos a seguir leyendo Porque la verdad Uh, ya La señora creo que tenía una mordida o algo así Porque se iba a convertir en zombie Y prefirió matarse Ahora entiendo las cosas Y es un poco lógico lo que hizo la señora Yo también lo haría en esa situación Vamos a ver aquí Tenemos una foto de la feliz pareja Ahora están juntos Y se están reencontrando en el cielo Uy, ahí están de nuevo sus hijas Acaban de correr Y por último vamos a ver esta habitación Ahí tenemos un póster Super Grep Uy, no puede ser Este es el cuarto de Grep Y ese parece ser un dibujo de sus hermanos Qué difícil situación Y pues yo creo que Hemos acabado la parte de aquí arriba Ya no hay nada más Aquí está el pequeño No, creo que ya no lo vamos a molestar Dejémoslo en paz Y vamos a hablar con Sam Tenemos que bajar a hablar con Sam Para que el juego siga su curso Ya está poco a poco tiempo De que amanezca Y la verdad Tenemos que enfrentarnos con Norma Si este video te gustó Te invito a que Te suscribas Le des a la campanita De las notificaciones Compartas con tus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós amigos Adiós Adiós Adiós